Me encuentro en estos momentos en donde la estación Bartolomé Mitre, de la línea Mitre, en su ramal con menos pasajeros, más cortito, que menos gente usa, obviamente descartando al tren de la costa, que sería una especie de su extensión, si se quiere decir así, hasta el delta de Tigre. ¿Por qué? ¿Por qué me vine hasta acá? ¿Por qué me vine hasta zona norte? ¿Por qué, como prometí en el directo anterior, me vine hasta esta estación? Porque la línea Mitre cuenta con un serio problema hace muchísimo, pero que muchísimo tiempo, que no es de ahora, viene de arrastre, viene desde el año pasado. Pero en los últimos días, ustedes habrán podido notar, en los últimos días, semanas, incluso ya lleva un mes, que la línea Mitre cuenta con demoras, cancelaciones permanentes, principalmente en dos de sus ramales, a José Leon Suárez y a Tigre. Eso se debe a varias cuestiones. Si no, escuchen a este trabajador. Aclaración importante. La voz del trabajador está modificada mediante el editor, únicamente con la finalidad de que no se le reconozca la voz y no tenga problemas laborales. Bueno, la situación es algo así. En su momento, cuando se trajeron los ESR chinos, los mismos tenían que funcionar a 1200 volts, con una tensión constante en la línea de 400 amperes. La línea estaba potenciada para trabajar con los Toshiba y los Beakers, que más o menos consumían lo mismo, estaban hablando de una potencia de 4kW, 4000 watts. Cuando llegan los chinos, lo que hacen es que se hace una repotenciación de la línea. Se cambia todo el cableado, que va alimentando el tercer riel, para que este cableado pueda recibir más corriente, porque iba a subir la potencia. En tanto, no iban a subir el voltaje. El voltaje iba a quedar en 800 volts. Entonces, lo que hacen a los CCRs los degradan, para que puedan funcionar a 800 volts. El problema es que la repotenciación necesitaba un cambio de las plantas transformadoras, de lo que sería la red eléctrica de Denor, que eso nunca se hizo. Es decir, bueno, los transformadores estaban preparados para seguir trabajando a los 4000 watts y ahora íbamos a tener un consumo de 5000 watts. Esa situación se fue agravando con el tiempo. Al tener un índice FI más elevado, los transformadores se fueron degradando y fueron rindiendo cada vez peor. Y lo que pasó es que durante el último tiempo esa situación llegó a un límite. Ya el año pasado, los valores de tensión en la línea dejaron de ser estables. Aparte, como es de corriente continua, hay subestaciones rectificadoras por todos lados. Son como 15 subestaciones rectificadoras. En su momento eran menos, pero bueno, con la llegada de los chinos se agregaron más para poder mantener un nivel de estabilidad de tensión en toda la línea, porque si no iba a ser muy variable. Lo que fue pasando, bueno, estos transformadores de línea se fueron degradando, llegaron a un mal rendimiento. El año pasado llegaron a una situación límite ya, donde en la línea los valores de tensión fluctuaban mucho. Y los chinos tienen dentro de unos equipos convertidores, unos fusiles, en realidad no son fusiles mecánicos, sino que son como unas térmicas de protección, que cuando la tensión que ingresa por el patín del tercer riel es menor a los 400 volts, estos se abren para poder proteger a los transformadores. ¿Por qué? Porque los motores eléctricos trabajan con corriente alterna. Y como la línea entrega a los 800 de continua pasa por un jumper y de ahí pasa a un transformador para poder entregar la energía a los motores. Es más complejo en realidad, pero bueno. ¿Qué pasa? Los motores siempre van a consumir, vamos a decir, 5000 watts. Por cómo funcionan los transformadores, siempre la potencia entrada es igual a la potencia de salida. Entonces, esto es más algo técnico, pero es la idea. Si nosotros bajamos, la potencia es el producto entre la intensidad y la tensión. Si vos bajas la tensión para mantener la misma potencia, lo que ocurre es que sube la intensidad. Y al subir la intensidad corriente, esta se disparaba. Ahora, si ustedes pensaban que el único problema que tiene la línea Mitre es esta cuestión de lo que pasa en los trenes chinos CSR Mitsubishi, no necesariamente. También hay otra empresa involucrada, Edenor. Edenor, que es la que brinda energía para todos los argentinos, principalmente dentro del cordón del Gran Buenos Aires y de la zona norte del Capital Federal. Edenor hace tiempo, igual que su par Edesur, tiene serios problemas de infraestructura para invertir en todo lo que tiene que ver con cableado. Si bien vemos que poco a poco se cambian y poco a poco se hacen obras de repotenciación, hay lugares en los que se queda afuera. Y hay lugares en donde, lamentablemente, una práctica habitual, debido a la situación económica argentina, se volvió bastante común el robo de cobre. ¿No me crees? Escuchá de nuevo al mismo trabajador de la línea. Y ahora se suma un nuevo fenómeno que es el famoso robo de cables. Si la gente de mala manera roba los cables de retorno, que son unos cables que van desde los rieles a la tierra, porque es como todo circuito de corriente continua, tiene un positivo y un negativo. Y el negativo por donde se cierra el circuito, es por los propios rieles. Entonces, como ese cable no tiene corriente, porque es un cierre de circuito, se dieron cuenta que lo podían robar fácilmente sin sufrir, sin quedarse electrocutados. Entonces, los empezaron a robar, son cables muy importantes, no estamos hablando, bueno, son cables que tienen que pasar 400 amperes, o sea que por un metro de cable pueden llegar a sacar hasta 5 kilos de cobre. ¿Qué pasa? Al entrar un equipo eléctrico en una zona donde se robaron cables de retorno, es como que se abre el circuito. Entonces, cuando el tren está en tracción, o sea que está acelerando, entra en un lugar donde se quedó sin alimentación. Entonces, por un microsegundo, la tensión cae a cero, pero como estos dispositivos de protección ya están gastados de tan mal actuar, la intensidad de corriente se dispara. Se dispara, vamos a decir, matemáticamente al infinito en realidad, porque representa un límite. Entonces, en esa disparada lo que hace es que quema los equipos que se llaman convertidores triple BF que tienen los trenes, que son unos convertidores de corriente que tienen muchas funciones, entre ellas las de transformar, y son equipos que producen Mitsubishi. Son muy costosos, salen 100 mil dólares cada uno y por cada formación hay 6. Y bueno, cuando se mueren, se mueren y nunca estuvo la plata para repararlos. Entonces, hoy todas las formaciones que están dadas de baja, que están sin circular, es porque se rompieron todos, o alguno de estos convertidores. Que como te dije, salen un número de plata que es terrible. Que se tendría que comprar, se tendría que comprar. El problema es que, bueno, es una patente propia de Mitsubishi, por lo tanto no se pueden replicar, tienen que ser comprados originales o a la proveeduría de CRRC en China, o en su caso a la fábrica de IGBT de Mitsubishi en Japón. Ambos vuelvan a tener un precio muy similar, entonces dificulta mucho la vuelta de los trenes que están hoy con ese problema. Y bueno, estamos acá en lo que sería el cartel de trenes argentinos Línea Mitre, hermoso tren por cierto, para mostrar dos cosas de esta combinación entre Bartolomé Mitre y Avenida Maipú en el Tren de la Costa. Primero, no sé si se acordarán, lo voy a poner en un pequeño informe de lo que fue el Tren de la Costa. Esto, todo este pasillo enorme que están viendo acá está completamente vacío. Esto solía ser un hermoso paseo de compras hace bastantes años, año 2012, 2011, 2010, incluso hasta 2014. Después todo se fundió. Hubo planes de recuperación de todo esto que pertenece al Tren de la Costa para eso del año 2017-2018. Pero con la posterior crisis económica todo eso se terminó. Y otra cosa que quiero mostrar es que el problema de falta de inversión no se ve únicamente en los trenes. Ahora vamos a seguir hablando de eso. También se ve acá, en las escaleras mecánicas. Estas escaleras mecánicas supuestamente tienen sensor de movimiento. Es decir, si yo me apoyo acá, la escalera mecánica no debería funcionar. Los mismos trabajadores de la línea Mitre me vienen diciendo que desde octubre del año pasado esta escalera mecánica no funciona. La otra escalera mecánica para subir tampoco funciona y es un problema recurrente para pasajeros con discapacidad. El Tren de la Costa es considerado uno de los trenes más chetos de todo el área metropolitana. Sale de la estación Avenida Maipú hasta Delta, en Tigre. Esta línea se inauguró en el año 1995 por parte de Tren de la Costa S.A., Sociedad del Grupo Comercial del Plata. Para que se den una idea de quiénes son, son exactamente los mismos que hoy por hoy explotan el Parque de la Costa en Tigre. Esta línea de tren ligero se inauguró allá por el año 1995 como una forma de tren turístico, el cual se utilizaba para que los diferentes turistas que iban a Tigre en el norte de la provincia de Buenos Aires en el conurbano puedan aprovechar todos esos espacios para visitar las diferentes localidades de la zona norte. Vicente López, San Isidro, San Fernando y Tigre. Sin embargo, con el correr de los años y debido a las constantes crisis económicas que atravesaba la República Argentina y atraviesa hasta el día de hoy, para el año 2011-2012 la situación del tren de la costa era bastante calamitosa. Gran parte de las estaciones parecían estaciones fantasma, completamente abandonados. Los locales no se alquilaban y las viejas galerías estaban completamente vacías. Sin embargo, este tren no es nuevo. Originalmente, el tren de la costa pertenecía a un ramal del ferrocarril General Mitre, que se terminó de construir en el año 1896, que unía la ex Tigre R, hoy conocida como Delta, con la estación de Retiro en la ciudad de Buenos Aires. Y como una última curiosidad, es bien recordado que dentro del tren de la costa pasaron diferentes celebridades para recorrer toda esa zona norte del conurbano. Entre ellas, la por entonces princesa de Gales, Lady Di. Yo en realidad, para lo único que vine, es esto. Mira esta belleza. Me persigue a todos lados. No se puede creer, me persigue a todos lados. ¿Cuándo volvemos a jugar por Copa Libertadores? En realidad ya estamos jugando, pero bueno, nada. De Michelis, ponle onda al equipo. La degradación del tren, principalmente en la línea Mitre, no se ve únicamente en su ramal a Tigre, ni en su ramal a José León Suárez o Bartolomé Mitre. También se ve acá. Estoy en la estación Juan Anchorena del Tren de la Costa. Un tren que es muy, pero que es muy utilizado los fines de semana para los chicos que van a una de las atracciones turísticas más hermosas que tiene la provincia de Buenos Aires, que es el Parque de la Costa y también todo el Delta de Tigre para poder ir y viajar en los diferentes catamaranes. Sin embargo, los trenes del Tren de la Costa muchas veces salen con una frecuencia de entre media hora a 45 minutos entre tren, cuando la diferencia debería de ser de entre 15 o 20 minutos entre trenes. Este problema no se ve únicamente en todo lo que tiene que ver con sus trenes en general. Si bien en los últimos años hubo una pequeña, mínima recuperación por parte de los diferentes espacios verdes, todavía tenemos muchos espacios vacíos. La decadencia del tren, principalmente cuando nos referimos al Tren de la Costa, no va únicamente en su servicio, en su infraestructura de vías, en su infraestructura de trenes, lo cual es algo que claramente se va a ver con el correr de los próximos años y más después de la media sanción de la ley a un bus. Fíjense dónde estamos. Esta es la estación San Isidro R del Tren de la Costa. Antes, si me pueden seguir un poco más para acá, por acá había un enorme paseo de compras. Miren lo que es esto hoy. Esto está completamente abandonado. Lo mismo, si nos acercamos para este lado, todas esas oficinas que funcionaban como lugares de atención de trenes argentinos, hoy ya no están más en uso. Hoy lamentablemente vivimos con esto. Vivimos con un tren que pasa, como es la línea Mitre, que si bien es pintoresco, que si bien pasa por uno de los barrios o los barrios y los municipios más caros de todo el conurbano bonaerense, también vemos esto. También vemos la decadencia de un servicio ferroviario, el cual no parece estar a la altura de un país tan grande y hermoso como lo es Argentina. Lo único que está en uso de todo este pasaje es esto que vemos acá. La Universidad Nacional Raúl Escalabriño Ortiz del municipio de San Isidro. Es lo único. Esto, todas estas instalaciones, obviamente hoy cerradas porque estoy grabando un sábado, se utilizan los días de semana para dar clase. Ahora, esto es lo único. Después vemos a todo el resto de lo que tiene que ver con la galería y las diferentes galerías de San Isidro R. Están completamente fantasmas. Ahora, yo me pregunto, ¿tienen la intención de recuperarlo? ¿A quién le corresponde? ¿Al gobierno provincial? ¿Al gobierno municipal? ¿Se las tienen que ceder desde trenes argentinos? ¿Cómo es la cosa? Muchas preguntas a responder. Como pequeña curiosidad para tener en cuenta, lo único activo en estos momentos en toda esta galería en San Isidro R es el supermercado Cotto. Nada más. EW, sirve mucho para los vecinos para venir a comprar. Y está bueno que al menos pongan algo, considerando que antes no había absolutamente nada en este lugar. Pero veamos un poco todo esto. La farmacia, que dice enfrente, pero el local, en principio pareciera estar clausurado. Esta pequeña confitería o este lugar de control para los trenes, incluso con las ventanas rotas. ¿Es esto a lo que nos sometemos? Si los trenes se privatizan, si los trenes se concesionan. Si te gustó este video, me gustaría que desgues un buen like, que te suscribas al canal, que actives la campanita y nos vemos la próxima con más. Les mando un saludo muy grande. Chau.